Cambiamos de asunto. 165 camiones se concentraron en el Mercado Nacional de Ganados de Torralavega en la primera edición del Track Show Festival de Cantabria. Miles de aficionados acudieron a la cita para ver los modelos americanos más espectaculares y el contraste frente a ellos de los clásicos. Espectaculares máquinas y extraordinarios diseños, camiones decorados y tuneados. Sorprendentes modelos americanos que en su interior son verdaderas viviendas rodantes. Miles de aficionados no quisieron perderse la oportunidad que les ofrecía el Track Show Festival de Cantabria que lo tuvo todo a su favor, hasta el buen tiempo. Ha sido todo, aparte de los camiones y de la gente que todo ha venido, el tiempo nos ha ayudado, nos ha apoyado mucho. Hay aproximadamente sobre 60 clásicos, 103 así decorados y unos 10 americanos, de 10 o 11 americanos. Frente a las espectaculares máquinas de hoy, sorprende que algunas de estas joyas puedan ser utilizadas para el trabajo diario las herramientas del pasado, como este GMC del año 60, que fue rey de las pistas forestales. O este camión autobomba de 1912, el tercer o cuarto de los más antiguos que se conservan en el mundo. Ahí donde lo ven, fue el último grito en su época. Se abastecía del agua de la bahía o de algún depósito cercano y estuvo al pie del cañón en el incendio de Santander, día y noche, hasta reventar. En el incendio del año 41, en Santander, estuvo destinada en la calle La Raval. Una de las anécdotas que yo he oído de la gente mayor era que a un capataz o un sargento le dijo déjala aquí porque si no se nos va a quemar el parque, porque el antiguo parque de bomberos estaba en el río La Pila. Entonces estuvo destinada en La Raval, cortando todo el avance del fuego. Y para completar el festival, nada mejor que una exhibición de camiones de carreras. A falta de circuitos sobre el que mostrar sus poderes, una referencia quemando ruedas a tope. El éxito del Drag Show Festival asegura que tendrá continuidad en los próximos años. Es todo, gracias por su atención y hasta mañana.